También pendientes del 19 de diciembre de la cuenta atrás para el Tres y Adelas. La cuenta atrás que ya ha comenzado el 19 de diciembre será una fecha clave para la astronomía moderna. Ese día el objeto interestelar Tres y Adelas alcanzará su punto más cercano a la Tierra ofreciendo una oportunidad única para observarlo, estudiarlo y quizá desvelar su verdadera naturaleza. Por primera vez desde su detección este misterioso visitante cósmico pasará lo suficientemente cerca como para permitir observaciones detalladas desde telescopios terrestres y espaciales. Será según los expertos la mejor ocasión para determinar si Tres y Adelas es un cometa natural o algo más intrigante. Sobre esto hablábamos hoy con A.B. Loeb, el científico de Harvard, que nos decía que espera que no tengamos un regalo antes de fin de año. El mensaje debería salir de los datos que obtendremos en las semanas próximas. El mensaje debería llegar al final de la Tierra en el 19 de diciembre de diciembre, sobre seis días antes de la Tierra. Y mi esperanza es que no le dará ningún despedido de los hermosos para la Tierra a la Tierra. Deberíamos verlo y veríamos si hay probes que han sido realizados por un objeto de la Tierra y llegaron a la Tierra o a la Tierra, donde tenemos órbitos que pueden monitorear la situación. ¡Gracias! ¡Gracias!